Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, Lick. Buenas noches. Sí, se escucha. Ok, excelente. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Ya sé que algunos compañeros están llegando del trabajo, de los estudios, cansados, pero igual. Hoy es la última sesión, así que aprovechen, ¿Verdad? Sí. Vamos a continuar, ¿Verdad? Con el tema de ayer, ¿Verdad? Que estuvimos abordando, compañera Claudia, ¿Se recuerda? Hola, hola, compañera Claudia. Hola, Lick. Como bien que agarra a quemar ropa, ¿Verdad? Vender aquí, todos están vendiendo. Cuando hago el ejercicio, estamos argumentando. Y aquí, o sea, Inbound, no crea, a uno lo agarran a quemar ropa todos los días. Yo sé, yo sé, Lick. Bueno, ayer estuvimos viendo, este, siempre el orden, ¿Verdad? El orden que debemos llevar en la empresa, cómo hacer los canales de distribución, las hipótesis, crear hipótesis, ¿Verdad? Y ahí nos estuvo enseñando cómo buscar en Google cuántas mujeres usan un tipo de cosas, de lo que queremos vender, ¿Verdad? Cómo segmentar, se llama la palabra, este, a los leads, para darnos cuenta, este, hasta qué, cuántas personas podemos llegar. Ok. Eso, entretanto, ¿Verdad? Ok, excelente. Bueno, como así enfatizaba la compañera Claudia, pues el día de ayer estuvimos viendo algunas buenas prácticas de cómo llevar orden, que la parte estadística, la variable. Entonces, en esta clase, pues igual, estaba la compañera preguntando, creo que todavía no se ha conectado, pero no que se conecta. Lo importante es que si estamos hablando de captar leads, de hacer marketing, estamos hablando de atención personalizada para nuestros clientes, hay un punto importante, ¿Sí? Recuerden que una empresa, pues tiene diferentes áreas, ¿Verdad? La área legal, la administrativa, la jurídica, la operativa, o sea, una infinidad de áreas. Pero, algo que se les olvida a las empresas ahora en economía digital, que todo tiene que ser rentable, ¿Sí? ¿Rentable a qué me refiero? Que, por ejemplo, pongo un dólar de mi bolsa, o sea, tengo que recuperar por lo menos tres dólares o dos dólares, ¿Verdad? Para que la rentabilidad sea un cincuenta por ciento o un cien por ciento. Y esto, como les digo, lastimosamente, no, no los enseñan, ¿Verdad? O sea, no los dan como esas buenas prácticas de rentabilidad, de sostenibilidad, pero ahora en este curso, pues, nosotros queremos sumar a su oferta de valor diferencial, queremos que ustedes salgan y que ganen pistillo, ¿Verdad? Por ejemplo, la compañera, no me recuerdo el nombre de la sesión de ayer, decía, mire, profe, ¿Cómo hacemos rentable? ¿Cómo sabemos negociar? ¿Y cómo vamos a calcular el precio, sí? Entonces, para ese argumento, yo siempre se los digo en los cursos, cuando usted vaya a vender un producto, un servicio en la economía digital, tiene que tomar en cuenta que si su producto es un producto bastante común o que se puede encontrar en diferentes partes, ese producto se rige por la ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la compañera Claudia, ¿Verdad? Compra frijoles, ¿Verdad? A unas cincuenta la libra, no sé si están a ese precio, pero si los compra unos cincuenta en la tienda y va ella a Quesaltepeque y los compra a dos dólares, entonces ese precio no es de equilibrio de mercado, ¿Sí? Sino que es un precio que, o sea, puede ser que el frijol sea de otro país, sea diferente, sea especializado, sea un monopolio de granos básicos, un oligopolio, pero con este ejemplo, ¿A qué me enfatizo yo? Que siempre los precios, vea, hay dos formas de colocar precio a un producto, digital o servicio, uno es por la ley de oferta y demanda, que quiere decir, si mi producto es bastante común, pues yo tengo que acomodarme en el mercado, ¿Por qué les digo esto? La gente es inteligente, la gente le va a rebatir, refutar sus argumentos y le va a decir, ¿Y por qué yo te voy a pagar dos dólares si son los mismos frijoles de seda que que venden aquí en el mercado? Entonces, imagínese, la gente sabe más que, o sea, que el que vende, ¿Verdad? Que el vendedor, entonces, mi primera recomendación es que cuando usted haga o ponga precio, tiene que saber que hay dos condiciones, vea, uno es a través de la ley de oferta y demanda, que es cómo está el mercado alrededor, así se va a nivelar usted, pero en cambio, si su producto, su servicio es especializado, usted tiene que, usted puede cobrar lo que usted quiere, ¿Sí? Por ejemplo, si mi servicio, por ejemplo, de diseño de productos, no hay personas que aborden, por ejemplo, aplicaciones, ¿Verdad? En la blockchain, un ejemplo, o aplicaciones súper avanzadas, entonces yo puedo validar el mercado, o sea, ¿Qué quiere decir? Que la hora puedo cobrar doscientos dólares y la empresa sin, imagínese, hay tres empresas en Latinoamérica que hacen eso, entonces eso ya se vuelve un monopolio comercial de datos, de información, y nosotros podemos sacar provecho de esto, ¿Sí? ¿Por qué tienen que saber ustedes? Porque van a trabajar haciendo estrategias INBO, haciendo estrategias de marketing digital que sean efectivas, y ustedes tienen que saber eso, ¿Sí? Si su producto es común, entonces el precio lo va a regir en el lugar en el cual esté dando ese precio, ¿Sí? Si por ejemplo, los zapatos, la comida, los productos de la canasta básica, etcétera, entonces ese producto se va a regir por eso, ¿Sí? Pero si su producto es súper especializado, hay pocos en el mercado, y hay una alta demanda, entonces eso usted valida el mercado, por ejemplo, es como si yo quisiera vender, por ejemplo, un producto, por ejemplo, en el mercado, por ejemplo, la flor de isote, por ejemplo, en un tiempo que no hay flor de isote, entonces la gente, como es un producto de temporada, le va a pagar tres dólares, cinco dólares, ocho dólares, porque ese producto es exclusivo. Y yo, por ejemplo, conocí a un profesor, el doctor Cerna, él vive, él es profesor en una universidad en Shanghái, y me decía, mira Juan, me decía, yo estuve en un curso con él de comercio exterior en la Universidad Francisco Gaviria, y hace varios años me decía, mira Juan, el café salvadoreño, esto se vende como un producto rápido, los chinos les gusta el café, entonces, ese producto, él colocaba el precio, su producto no lo regía la ley de oferta y demanda de Adam Schmidt, sino que lo regía él, ¿verdad? Porque tenía un sector bien especializado en el café, y eso hacía que él podía dar ese producto al precio que él quisiera, ¿verdad? Entonces, haciendo una acotación en esos dos argumentos, como les digo, los precios de un producto, servicio digital, pues se van a basar en esas dos grandes vertientes, o esas dos grandes macro variables, ¿verdad? Que es a través de la ley de oferta y demanda, que es un producto normal, común, que, o sea, lo va a encontrar de todos lados, y los productos especializados, que eso entraría como una categoría de monopolio, oligopolio, en la parte económica, ¿sí? Esto, como les digo, es microeconomía y macroeconomía aplicado a marketing. ¿Por qué se los explico? Porque si ustedes van a trabajar captando leads, atención al cliente, es marketing, van a trabajar integrado, ustedes tienen que entender esas variables, porque si no lo hace usted, la otra empresa sí lo hace, ¿sí? Y la otra empresa invierte mucho dinero en entender esas variables. Entonces, acá, el punto es que ¿quién gana el dinero en el mercado? El que sabe las mejores variables, el que rápido toma decisión, el que se aventura, el que se tira al agua, ¿sí? El mercado, recuerden que es un juez, o es un mar, ¿verdad? El mar tiene una capacidad superficial, un intermedio, el área más profunda, es donde se juegan en las grandes ligas, así como dicen los motivadores, incluso hay una página que se llama Mundo de Millonarios, que yo se los recomiendo, es una página de motivación emprendedora, y dice eso, ¿verdad? El pisto, decía Luis Vanchero Rossi, un actor peruano, decía, el dinero está botado, solo déjenme ir a recogerlo, decía. ¿Qué quiere decir? Que dinero hay, ¿sí? Cuando alguien me dice, Juan, no hay dinero aquí en el país, todo, o sea, la crisis, dinero hay, pero si vos trabajas en marketing, tenés que ver en tu mente ese dinero, en tu imaginación, en concordancia con tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, ya parezco coach espiritual, ¿verdad? No, sino que eso es parte de marketing también, si usted no mira ese dinero, incluso en su mente, no va a poderlo, no lo va a poder tocar, porque usted mismo se va a bloquear para traer eso en publicidad, cuando esté poniendo una pauta de 300 dólares, de 500, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, quiero saber si ya está conectada la compañera que pidió el costeo de precios, levante la mano o active su micrófono, sí. Buenas noches, profe, aquí estoy. Ah, vaya. Hace un momento me conecté, este, llegué un poquito unos minutos tarde, pero, este, voy a verlo ahí en el reprim. Sí, vaya, sí, entonces en Canal 2 va a salir el reprim. Vaya, ahorita estaba haciendo una pequeña inducción a su pregunta, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, ahora vamos a la práctica, ya les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué le parece, compañera, si podemos tomar su idea de emprendimiento? ¿De qué trata? Le vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Un showcase ahí, completamente gratis, ¿qué le parece? Para costear un producto o un servicio. Mire, fíjese de que yo trabajo en la parte de bienes raíces también, igual que la compañera Claudia. Ah, mire, súper. Y, pero, este, aparte de eso, este, bueno, como, como nosotros nos toca ver, verdad, ver, este, lo que es el marketing, hacer publicaciones, etcétera. Entonces, ese es, este, a lo que yo me dedico. Ok, ok, entonces no hay problema. Voy a compartir pantalla, me confirman, por favor. Sí, se mira. Ok. Ok, entonces, primero tenemos que entender que la estrategia, verdad, quiere decir que es un conjunto de, de ideas, de planes. Entonces, la táctica es las acciones, ¿sí? Entonces, en marketing, en los departamentos, verdad, de marketing, uno tiene que tener estrategias y tiene que tener tácticas. Entonces, la táctica, por ejemplo, mi estrategia, por ejemplo, puede ser levantarme todos los días a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, pero mi táctica puede ser hacer, o sea, por ejemplo, calentamiento de 5 minutos, un vasito con agua, ¿verdad?, pequeño cada 10 minutos. Entonces, la táctica es lo que a mí me hace como tomar decisiones rápidas, ¿sí? Una táctica puede ser, incluso en marketing digital, no me funciona una segmentación, voy a hacer una segmentación amplificada, voy a hacer una segmentación de 35 a 45 años. Voy a hacer una estrategia para, para cruzar variables, ¿verdad?, de segmentos diferentes, por ejemplo, de obreros, de albañiles, de doctores, de enfermeras, de personas, de ganaderos, entonces, yo voy a estar cruzando variables. Entonces, mis tácticas pueden ser diferentes, pero las estrategias pueden ser las mismas, ¿sí? Aunque una persona diga, no, es que yo, yo no puedo hacer esto, o sea, todos tenemos la capacidad de resolver cosas, ¿verdad?, o resolver retos, ¿verdad?, en pocas palabras. Pero, en este punto, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? No sé si miran la pantalla, ¿sí? Confirme. Se visualiza. Sí, se mira. Vaya. Vamos a poner, vamos a poner, ¿verdad? Esta, esta, como le digo, es una fórmula básica. Algunos compañeros la han aprendido en economía, en microeconomía, otros compañeros la han aprendido en diferente universidad. Entonces, esta fórmula, incluso yo las enseño, o guío a empresas de base tecnológica aquí en el país, para sacar resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta fórmula es la más sencilla, ¿verdad?, de ganancias netas que enseño, ¿verdad? Ya ocupa unas sistematizaciones más avanzadas, pero es fácil de comprender, ¿sí? ¿Cuál es su nombre, compañero? Para ponerle el negocio aquí. Dinora de León es mi nombre, licenciado. Vaya, en el dos mil veintitrés, la empresa Dinora Invest, así se escribe inversión en inglés, ¿verdad? Invest. Sí, Invest. Investing, va. Entonces, dice que tenemos un total de ventas de, ¿cuánto vale una casa, compañera? Yo nunca he comprado una casa. Este, andan de, desde los, pónganle, desde las casitas estas del fondo, las recuperadas, andan desde los, como de los, algunas te lo ofrecen para arriba, hasta, hasta más, doscientos cincuenta, quinientos. O sea, ¿cuánto me dijo sesenta mil? Sí, puede, este, puede, hay casas de más de un millón, este, de medio millón, de doscientos cincuenta, de trescientos cincuenta mil, ahí dependiendo. Depende, así como sea el, el susto, vaya. Ah, vaya, aquí si usted visualiza, voy a ponerle ejemplos que, o sea, la empresa en la que usted hipotéticamente vendió una casa de sesenta mil dólares, ¿sí? Hasta ahí me comprendo, ¿sí? ¿Y todos los compañeros? Sí. Ok. Vaya, pero imagínese, para hacer esa venta de esa casa, le voy a preguntar a la compañera, ¿verdad? Jocelyn, Jocelyn, ¿cuánto cobraría vos por vender un producto de alta rentabilidad, verdad? En este caso, hipotéticamente, si a vos te dicen, mira, ayúdame a vender este producto, ¿sí? ¿Cuánto cobraría vos si fueras la agencia encargada, por ejemplo, que subcontrató? Eh, guiándome con un ejemplo que daba la compañera Claudia, que a veces se puede comisionar un cinco por ciento sobre el costo total. El cinco por ciento, vaya. Eh, cero punto cinco por sesenta mil, ¿cuánto nos da? ¿Quién me ayuda, porfa? Vaya, cero punto cero cinco por sesenta mil. ¿Compañera Claudia? Tres mil, tres mil. Tres mil dólares. Ok, está bueno ese precio, compañera, cinco por ciento. Fíjese que ese, perdón, es a mí. Sí, sí, Claudia, sí, correcto. Vaya, fíjese que como la comisión es negociable, ¿verdad? El cinco por ciento es el máximo que podemos cobrar de comisiones, ¿verdad? Habrán clientes que, que ellos quisieran, eh, pudieran pagar más, pero eso ya es bien esporádico. Pero generalmente se cobra el cinco y el tres por ciento es lo mínimo cuando son aquellos clientes que, ay, no, que es muy caro, que no sé qué. Entonces se llega a una negociación y, y, y lo mínimo que podemos cobrar es el tres por ciento. Hay colegas que nos botan el trabajo, ¿verdad? Y por ganar, aunque sea un poco, le cobran, aunque sea el dos por ciento, pero, bueno, son poco. Vale, entonces vamos a tomar ese caso hipotético, ¿sí? Entonces, de un cinco por ciento, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ¿verdad? Recapitulando la casuística. Sesenta mil dólares vale una casa o el, un producto o el total de productos que vendió la compañera durante, aquí le vamos a poner, el total de ventas del mes de julio, le vamos a poner, ¿sí? Dos puntos. Son sesenta mil dólares. Y los costos y gastos pueden variar, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ser tres mil, cuatro mil, cinco mil, ocho mil, pero yo voy a suponer a priori que son tres mil para el ejemplo. Entonces, la fórmula me dice, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Primero planteamos la interrogante. Voy a poner esto a cero para que no se confunda y para que no, no se, no se limita, ¿verdad? Recuerden que estoy haciendo esto porque la compañera, ¿verdad? Y aparte que el tema está enfocado en captar leads, en nutrir leads, atención al cliente. Entonces, yo, para que sea rentable mi estrategia de inbound marketing, yo tengo que ser estratégico, ¿sí? Para que sea rentable le estamos aplicando matemática o estadística, ¿sí? Estadística, en estadística descriptiva entra esto, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿sí? Acá, no sé si miran el primer paso, ¿sí? Entonces, quiere decir que el total de la venta yo lo voy a dividir entre cien, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sesenta mil entre cien. ¿Cuánto me da? ¿Quién me hace el favor? Seiscientos. Seiscientos, ¿ok? Vale. Ahora, dice, ¿verdad? El segundo paso que el valor a calcular de costos y gastos, dividirlo entre el resultado del pasoo, ¿sí? Entonces, nuestros costos y gastos, recuerden que es como todo lo que yo gasté para vender la casa, que la gasolina, que la comisión, que pagar, no sé, pagar el diseñado gráfico. O sea, todo lo que implicó o para operar en pocas palabras, o en pocas palabras, el mes de julio. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, dijimos que eran, quiero ver, tres mil, ¿sí? Tres mil, tres mil luquitas, dicen. Así dicen, las novelas, ¿no? Ustedes no miran novelas, ¿no? Vaya, son tres mil, ¿no? Entonces, tres mil entre el resultado del paso uno, ¿sí? Entonces, voy a dividir tres mil entre seiscientos. ¿Cuánto me da? Cinco. 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 Cinco, ok. Vaya, cinco mil. Entonces, ¿qué quiere decir que por cada dólar que yo estoy invirtiendo en el negocio, verdad? Que acá la compañera Dinner Investing, ¿qué quiere decir que por cada dólar yo estoy ganando? O sea, yo estoy gastando solo cinco centavos, ¿sí? Por cada mil, por cada cien, cinco dólares, por cada mil, ajá. Entonces, cincuenta dólares por cada, o sea, y así va subiendo en escala de fractales, le llamo yo a eso. Entonces, esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque, como les digo, para captar leads, nosotros tenemos que entender nuestra matemática o nuestros números. Porque si yo puedo negociar, y como les digo, este es un caso hipotético, ¿ok? Entonces, luego dice que al resultado del, en el paso tres, el resultado obtenido, le vamos a agregar el símbolo de porcentaje, ¿verdad? Acá no lo tenía, ¿verdad? Pero aquí se lo agrega. Entonces, ahora, cien menos el cinco por ciento, ¿cuánto nos da? Noventa y cinco, ¿sí? Hola, hola. Sí, noventa y cinco. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como les digo, analizando si el negocio, eso lo podemos aplicar a un producto, a un conjunto de productos, a un servicio, a conjuntos de servicios, y como les digo, cada quien lo puede hacer diferente, pero nosotros, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Queremos entender, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sesenta mil dólares. Vamos a ver. Sesenta mil. Menos tres mil. Cincuenta y siete mil, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner por acá. Cincuenta y siete mil, que es el equivalente. Cincuenta y siete mil. ¿Sí? Y lo voy a quitar los ceros porque los van a confundir estos ceros. Entonces, esto, con esto usted puede negociar, ¿sí? Entonces, y como la compañera ya nos había dicho ahí la, la forma, o sea, ya nos había dicho el porcentaje, ¿verdad? Pero aquí lo comprobamos con matemática, ¿sí? Noventa y cinco más cinco da cien, ¿verdad? ¿Por qué no cien y no doscientos? Porque cien es la base de los cálculos de porcentaje, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, nos damos cuenta que el negocio de bienes y raíces, pues, o sea, nos va a dejar cincuenta y siete mil. Cincuenta y siete mil. Perdón, oye, aquí me falta un cien. Cincuenta y siete mil dólares libre. Entonces, y se pagan impuestos, ¿va, compañera? ¿Aproximado? ¿Compañera Dinora? ¿Sí? Sí, el diez por ciento. Siempre el diez por ciento. Eso va para, para, o sea, impuesto fijo, ¿va? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, con esto, compañera Dinora, ¿qué decisiones va a tomar usted, verdad? Ahorita lo comprobamos con matemática. Que aquí está el proceso sistematizado, el proceso ordenado, ¿verdad? De, de, de a cuánto representan los costos y cuánto representa la ganancia. Y como les digo, ¿cómo, cómo mira este proceso? ¿Cree que es complicadísimo? Ahorita hágame todas las preguntas que quiera, relacionada a la clase, ¿va? No a la novela, ¿sí? Para que yo poder ayudarle, ¿verdad? Y sumar a su oferta de valor, ¿sí? Vaya, allí, este, vaya, allí lo que se les sacó, este, digamos, eh, o sea, yo, que, fíjese que sinceramente, si les, si les, la utilidad es lo que realmente estamos sacando, ¿verdad? Correcto. Ajá. Ajá. Pero. Siete mil. Ajá. El precio de venta, como les digo, o sea, es aquí donde uno tiene que equilibrar. De venta es de sesenta, ajá, de sesenta mil la casa. Correcto. ¿Verdad? Pero, este, el, ya, o sea, en sí, lo que, lo que es la comisión es aparte del trabajo de lo que se supone que es este, este, el, lo que se paga, o sea, lo que es del costo por hacer el trabajo de, de informar, que, de hacer la campaña publicitaria. Sí, correcto. Entonces, eh, lo de la comisión, hay quienes lo toman aparte, pero eso, o sea, viene siendo, o sea, un costo. Adelante, compañera Claudia. Ah, perdón, en este caso, en el caso de nosotros, como comisionistas, los cincuenta y siete mil son del propietario del inmueble. Ah, ya, ya lo entendí, ok. Ajá, y lo que nosotros, eh, ganamos por vender el inmueble es la comisión, ¿verdad? Que son los tres mil dólares, en ese caso. Ajá, pero el dueño, el dueño del inmueble es el que tiene los cincuenta y siete mil. Ah, vaya, entonces, acá tenemos que hacer un replanteamiento, y es importante porque, o sea, yo ahorita les hice el ejemplo, pero, como yo, yo les digo, yo no he vendido casa. Entonces, entonces, la venta tendría que ser acá por, perdón, eh, un total de ventas, porque ustedes lo van a cruzar con un crédito fiscal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tendría que ser tres mil dólares, ¿verdad? Que son los costos, ¿verdad? Digamos. O sea, no son los costos, ¿verdad? Pero sino que es como usted le vendió el servicio a través de un crédito fiscal o un documento. Y acá tenemos que definir, por ejemplo, para, para hacer, por ejemplo, la venta de esa casa. ¿Cuánto se gastó? Por ejemplo, voy a decir, yo gasté, vamos a, le voy a poner ahorita un, un aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Son mil cuatrocientos dólares y el crédito fiscal o, o, o cuando yo le, le cobré al, 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 a mi cliente, ¿verdad? Yo le hice un crédito fiscal por tres mil dólares, ¿sí? Que fue el total de la venta. No sé si me comprende. Lo estoy replanteando para hacer otro análisis, ¿sí? Adelante. Sí, o sea, lo que tendríamos que nosotros hacer es, este, el planteamiento sobre lo que realmente es la comisión, que son los tres mil dólares. Correcto. Ese es el total de la venta, ¿sí? Entonces, cuando. Esa es la comisión. Ajá, cuando usted le ponga. El total, el total de ventas son sesenta mil, pero lo que nosotros percibimos son los tres mil menos, este, menos la renta, y si, o sea, ahí se define, ¿verdad? Si se cobra, eh, comisión, si incluye o no incluye IVA, eso también, porque si el cliente es contribuyente, este, ellos lo deciden, ¿verdad? Correcto. Pero el diez por ciento siempre hay que pagarlo. Claro, o sea, independientemente. Vaya, pero el asunto, la pregunta era en sí, o sea, vaya, por ejemplo, si yo en sí quiero, quiero dedicarme a lo que es este, lo que es el inbound marketing, a hacer este, campañas publicitarias para a un cliente. Este, ¿cómo, cómo se cobraría? Entonces, sería como, o sea, estoy entendiendo que es como en función del, del, del total que se va a percibir. Sí, entonces, siempre tiene que hacer la comparación, ¿verdad? Sus costos y gastos con las ganancias netas. Por ejemplo, le voy a hacer otro ejemplo para que quizás me, me comprenda mejor, ¿sí? Sí, en dos mil veintitrés le vamos a poner la empresa Dinora Inves, hizo una pauta publicitaria, ¿sí? Va, hizo un trabajo, a lo mejor le vamos a poner, un trabajo con, un trabajo, vamos a poner, un trabajo publicitario con un total de ventas. Y vamos, ahorita voy a suponerla, no es una venta de una casa para que nos enchivonen, ¿sí? Entonces, diez mil dólares, ¿sí? Entonces, usted le va a cobrar diez mil dólares a esas personas por hacer la campaña publicitaria. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? Sí, o sea, lo que, lo que yo, lo que yo no, o sea, yo lo que, entonces es como en base a un porcentaje de un total. Es que tenemos que, antes de ponerle un precio, usted tiene que saber cuántos son sus costos y gastos, y ahí va aumentando, ¿sí? Usted puede aumentar o puede disminuir, pero tenemos que saber las correlaciones, ¿sí? Entonces, la comparación de estas dos variables, ¿sí? Por ejemplo, si, o sea, le voy a hacer el ejemplo para que quizás, o sea, ahorita para que no se confundan, ¿sí? Entonces, voy a empezar nuevamente la recapitulación. Entonces, si yo estoy vendiendo, o sea, yo hice una campaña, hice publicidad para un cliente o para varios clientes, entonces, pero en este caso sería uno, para no confundirlo. Entonces, yo voy a cobrar diez mil dólares, ¿sí? En el mes de julio cobré diez mil dólares, ¿sí? Y los costos y gastos puede incluir el pago de empleados, el pago de la pauta de publicidad, el pago de los impuestos, incluso ahí lo colocamos en los costos y gastos, aunque incluso alguien no, o sea, no lo incluye, pero, o sea, eso solo, o sea, acuérdense que todo eso influye en el precio. Entonces, y claro, ¿verdad? Si usted quiere hacer un desglose, lo puede hacer en Excel. Ahorita yo estoy solo tomando la variable general. Entonces, imagínense que en todos esos costos y gastos, nosotros pagamos, ¿verdad? O sea, con crédito fiscal o a través de facturas, no sé, pagamos una cantidad de tres mil dólares, ¿sí? Entonces, mis costos y gastos son tres mil dólares, ¿sí? Hasta ahí me comprende, compañera. Sí, sí, sí. Entonces, vamos al punto, acá, ¿sí? Entonces, le vamos a pasar la misma fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a dividir, ¿verdad? Los diez mil dólares entre cien, ¿cuánto nos da? Creo que nos da como... ¿Cuánto nos da? Cien. Cien, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, los costos y gastos, ¿verdad? Como fueron tres mil, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Son tres mil, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, tres mil entre cien, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Treinta, treinta, ¿verdad? Ok. Entonces, treinta. Entonces, ¿qué quiere decir? Espera, espera. Entonces, hasta acá, ¿verdad? En estos dos pasos que le he sombreado, ¿qué quiere decir? Que mis costos y gastos están más o menos equilibrados, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a colocar un precio a un producto, tiene que ver que sus costos y gastos estén abajo del cincuenta por ciento. Yo he conocido personas que he asesorado, emprendedores, digitales, empresas tradicionales, que sus costos y gastos andan entre diez por ciento, cinco por ciento, veinticinco, ya cuando se va elevando treinta, treinta y cinco, cuarenta, cincuenta, ya, ¿me entiende? Entonces, hay un problema de que está muy caro, ¿sí? Y ya no va siendo muy rentable, ¿sí? Hasta aquí, no sé si me comprende, compañera. Ahorita le estoy explicando el proceso. O sea, esto lleva un grande gloss en Excel, pero ahorita, o sea, por el tiempo no puedo entrar a variable por variable, pero le estoy dando un ejemplo general, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tiene pregunta para continuar. No, 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 está bien. Vale, entonces, acá viene la, la magia de esto, ¿sí? Que es lo que, o sea, vaya, entonces, cien menos treinta, ¿verdad? Ahorita este es el porcentaje cien, porque es la base del porcentual, cien menos treinta, ¿no da? Setenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Hasta acá, ¿qué quiere decir? Que por, o sea, cuando usted, usted tiene que primero tener un equilibrio con el mercado, ¿sí? Luego, tener un equilibrio con usted misma, con su emprendimiento. Entonces, eso es lo que quiero mostrarle en esta ocasión. Ya le doy la palabra a la compañera Daniela. Si usted no tiene equilibrio internamente, no va a poder soportar el equilibrio externo, ¿sí? Entonces, esto no, no, no lo enseñan en clases, no lo enseñan en ningún bootcamp ni en YouTube. Esto yo lo aprendí a la brava, pero incluso hice unas fórmulas que me invitaron a compartirla, ¿verdad? En proyectos de gobierno. Entonces, ahorita le estoy condensando algo súper complejo para algún. Incluso con análisis financiero he tenido la oportunidad de debatir con los mejores analistas financieros de este país. Y le digo, ¿verdad? O sea, prepárense, ¿verdad? Cuando, cuando hay algo así, ¿verdad? ¿Sí? Hasta acá, no sé si me, me, me comprende esas dos relaciones. ¿Sí? Sí, está bien. Vaya, eh, compañera. Vamos viendo la rentabilidad. Sí, entonces, si usted, imagínese, si usted dice, qué barato cobré, puede decir usted, ¿verdad? Entonces, usted le puede subir, en vez de 10 mil, le va a cobrar 11 mil. Porque usted tiene que sacar, por lo menos, yo conozco empresarios de otros países y de este, que no se bajan de ganar 80% y de 90%. Imagínese. Ese es el estándar en otros países. Pero acá en nuestro país, por ejemplo, le pongo un ejemplo práctico, ¿sí? Yo tengo una amiga y también conozco personas que venden AVO, ¿sí? Entonces, en AVO, yo hice el cálculo que, o sea, la ganancia es solo el 25%. Si usted vende churros o conoce a alguien que vende churros, yo le tiré la fórmula y solo ganan el 20%, 25%. Imagínese, la ganancia neta solo es el 20% y el 25%. Entonces, yo me doy cuenta y digo, no voy a vender churros, mejor hago pasteles, ¿sí? Y me queda una rentabilidad de 40%, 50%, ¿sí? Entonces, esto es como yo le decía, recapitulando, tenemos que tener un equilibrio interno para equilibrar que yo gane un poquito más del 30% para arriba, ¿sí? De ganancias netas y un equilibrio externo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy tirando campaña, estoy brindando mis servicios, entonces, si yo tengo un equilibrio interno, el mercado, yo voy a poder ayudar al mercado, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, muchas personas no calculan bien esto y dan los servicios baratos, ¿sí? Entonces, yo soy de la idea de dar servicios especializados que sean un poquito más caros, pero el resultado, les digo, es otro nivel. Esta misma fórmula que usted está viendo, yo la apliqué con la Gerencia de Desarrollo Local y el Departamento de Promociones e Inversiones de la Alcaldía de San Salvador en el concurso San Salvador Emprende. No crea que, o sea, es una fórmula, ah, que yo me la he inventado, ¿sí? Aunque incluso tengo unas fórmulas matemáticas parecidas, pero el punto es que con esto nosotros podemos entrar a mercados nacionales e internacionales, ¿sí? Porque vamos con el equilibrio de mercado, ¿sí? ¿Y por qué les estoy enseñando esto? Porque acá, si ustedes miran en la plataforma, para nutrir leads, si usted no tiene pisto, o sea, si se quemó el presupuesto de 500 dólares, de 200, o sea, no va a poder, o sea, el cliente le va a reclamar, ¿verdad? Para hacer la nutrición de leads, ¿verdad? Para trabajar con marketing y venta, usted tiene que decirle a los vendedores, mira, si te pide rebaja, no te bajes del, o sea, no te bajes de este precio, porque aquí, mira, la matemática nos dice que estamos perdiendo mucho dinero. Pero, si yo quiero hacer mi estrategia de Inbound, eh, de venta, yo le tengo que decir, mira, fíjate que este producto lo podemos dar un poquito más barato, pero aquí vamos a ganar poco, trata de vender este otro, entonces, esto es táctica, estrategia digital, ¿sí? Compañera, levantó la mano, Daniela aparece, adelante compañera. Hola, buenas noches, yo tengo una, una pregunta, va, eh, en base a la ganancia, el tener un 35%, eh, está mal, o siempre tenemos que buscar un 50? Vale, le voy a dar, voy a hablar como abogado, como dicen los abogados, podemos hacer como, como un pequeño, así como, como lo está haciendo ahorita, ejercicio, con, con, digamos, vamos con una venta que tengo ahorita. Sí, sí, con gusto, como les digo, la clase esta, o sea, incluso yo, como les digo, si ustedes me dicen, quiero aprender esto, o sea, yo se los enseño, porque yo lo manejo esta fórmula, yo las hago todos los días, incluso esto no es nada, yo tengo un Excel donde hago un punto de equilibrio casi por, por cada área, ¿sí? ¿Sí? Y esta fórmula es la base de, o sea, para negociar, ¿sí? Entonces, si gusta, eh, compañera, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Entonces, como les digo, si usted se conforma con 35%, es su, o sea, su, 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 su propósito, pero si yo les digo, a mí me gustan los negocios de 40 para arriba, de ganancias netas, 40, 50, 60, 70, 80, incluso los superes que, que venden comida y todo eso, tienen una rentabilidad arriba de 50 o de 60, imagínense, los superes, ¿sí? Porque de tanta rentabilidad, eh, recuerden que ahorita estoy calculando solo de un producto, pero puede que un producto pierda, o, o, o sea poco, pero en otro producto se levante, y no va a poder sostener un departamento de marketing si esto está desequilibrado, ¿sí? Incluso hace poco estaba haciendo un cálculo de precios para una amiga de una empresa, una empresa de base tecnológica, y me dice, mira, me dijo, yo le decía, ¿sabes dónde te vas a equivocar? Y llevamos nueve veces corrigiéndolo, ¿sí? Hasta ahorita entendió a la décima vez, digo, mira, fíjate que, todo esto gasto hormiga, la está regándolo, mira cómo, o sea, reestructuremos esto, y estaba dando el precio por hora a 30 dólares, no, el precio por dos horas a 30 dólares, un servicio especializado, le digo, está muy barato, le digo, incluso, entonces le tuvimos que subir al precio de venta, porque no nos cuadraba, pero vaya, volviendo al punto, vaya compañera, ¿cuál es su nombre? Vamos a hacer un ejemplo, porque si está bien esto, va a estar bien marketing, va a estar bien el área de venta, la nutrición de lead va a ser rentable, todo va a caer por su peso, ¿verdad? Y también la estrategia orientada al cliente, mire, si usted entra aquí, ¿verdad? Dice que, la estrategia orientada al cliente dice que es la estrategia basada en el detallado conocimiento de la conducta del cliente, entonces, el cliente me pide productos de calidad, pero si yo no calculo bien ese producto de calidad, yo voy a perder y ya no le voy a ofrecer servicios a mi cliente, porque ya no tengo pisto para hacer el producto, ¿sí? Vaya, compañera, Daniela, ¿verdad? Si es su nombre. Sí, sí, Daniela Vilanova. Vaya, Daniela, vamos a ver, en el 2023, ¿cómo se llama su emprendimiento o un producto? Vamos a hacer. Eh, es, eso, es, reordenamiento de un, eh, RAT. Va. Hizo, le vamos a poner, hizo un servicio, va, vamos a ver, hizo un servicio, eh, servicio de TI le vamos a poner para, para, y aquí le vamos a poner RAT, creo que así se escribe. Va, con un total de venta, ¿cuánto cuesta ese, ese servicio especializado, compañera? Eh, es de dos mil quinientos. Vale, dos mil quinientos dólares, ¿sí? Vamos a ver, en este mes, estoy arreglando las variables, dos mil quinientos dólares, y, ¿cómo qué costas tuvo, aproximado? Tuvo que pagar al, al de soporte técnico, tuvo que pagar el RAT, el cable RJ45, yo instalo también eso, no creo. Ajá, ¿qué, qué más o menos? Eh, que en materia, en materiales, se gastaron un aproximado como de ochocientos, como ochocientos cincuenta, me acuerdo que hice la oferta, perdón, el cosero. Ochocientos cincuenta, y, y la mano de obra, la instalación, la gasolina, todo eso. Sí, mano de obra, mano de obra junto con gasolina, eh, quedó en seiscientos dólares. Vaya, ¿qué más? Solo ese gasto tuvo, eh, no tuvo que pagar. Solamente eso. Vaya, aproximadamente son, ah, ochocientos cincuenta más seiscientos, vamos a ver por acá en la calculadora. Más seiscientos, mil cuatrocientos cincuenta, ¿sí? Son nuestros costos y gastos, solo de un servicio, recuerden que esta fórmula es solo de un servicio, ¿sí? Correcto, les dio lo mismo. Sí. Sí, así es. Vaya, entonces, como les digo, ¿verdad? Nos vamos a la fórmula, ¿verdad? Lo voy a poner en cero para que nos enchibolen, ¿verdad? Por acá. Vámonos por acá. Y dice, ¿verdad? La fórmula, dice el primer paso de la fórmula que vamos a dividir el total del producto o el total del precio de venta a consumidor final. Dos mil quinientos entre cien, ¿cuánto nos da? ¿Quién me ayuda? Veinticinco, me dice. Ok, veinticinco, excelente. Vaya. Permítanme, esto lo voy a poner a cero para que no nos enchibolemos. Esto también lo voy a poner a cero. Entonces, los costos y gastos, dice que acá son mil cuatrocientos cincuenta dólares, ¿sí? Ese es el valor total, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mil cuatrocientos cincuenta, le vamos a poner mil cuatrocientos cincuenta. Entre veinticinco, ¿cuánto nos da? Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho, ¿sí? Entonces, ahora cincuenta y ocho, aquí lo vamos a poner cincuenta y ocho, aquí lo vamos a poner cincuenta y ocho. Uy. Lo vamos a poner cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho menos cien, ¿cuánto nos da? Cincuenta y ocho por ciento. Cuarenta y dos, no. Cuarenta y dos. Ajá, cincuenta y ocho menos, no, perdón, cien menos cincuenta y ocho, ¿sí? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Entonces, ahora voy a colocar los números por acá, ¿verdad? Nuestros costos y gastos son cincuenta y ocho por ciento. Aquí lo vamos a cincuenta y ocho por ciento, que en números enteros, ¿verdad? Son esto, mil cuatrocientos cincuenta. Vamos a ponerlo por acá. Mil cuatrocientos cincuenta. Dólares y la ganancia neta son al cuarenta y dos por ciento, ¿verdad? Lo ponemos por acá, que equivale a, vamos a ver. Mil cincuenta. Mil cincuenta, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, mil cincuenta más mil, permítanme. Mil cincuenta. Aquí lo vamos a poner punto, lo quita esto cero. Mil cincuenta más mil cuatrocientos cincuenta nos da el valor total, que sería esto, ¿sí? Sí. Vaya. Entonces, como analista financiero, compañera, y como publicista, entonces, usted me dice, ¿está bien esto? Depende si usted se conforma con eso, está bien, pero yo lo que haría es aumentarle un poquito más para que mi ganancia por lo menos llegue a, o sea, al cincuenta o al sesenta por lo menos. Entonces, para mí, estas variables, estoy comprando muy caro o mi producto lo estoy dando muy barato, ¿sí? Esa es mi conclusión, compañera. Está, se está dando muy poco, o sea, se está cobrando muy poquito porque es un servicio especializado, montar un rack, ¿sabe? Que, o sea, hay pocas empresas que hacen eso, pero si esto está a precio de equilibrio de mercado, como le digo, no sé si usted cuando puso este precio para brindar ese servicio, averiguó quién, o sea, otras empresas, no sé, como STV, STV de computer, si averiguó, por ejemplo, hay Tecnasal, creo que está, por ahí, por la plaza suiza, o sea, si usted averiguó el precio de equilibrio de mercado, si usted lo puso similar o lo puso, o sea, así, a lo que se le ocurrió, ¿no? Fíjate que con STV estamos trabajando ahorita, pero, pues, no, nosotros hacemos un costeo, y en base a eso es que vemos la ganancia, pero a mí el porcentaje de ganancia me tiraba a bajar como un 40, entonces, pues, tratamos la manera de mantener los precios competitivos en el mercado. Ok. Por eso es que yo le he preguntado. Entonces, si yo estoy trabajando para otra empresa, entonces, como le digo, tengo que ver si este precio es de equilibrio de mercado, si usted ya evaluó otras opciones, si usted tiene ese precio más accesible, un poquito más, entonces, yo lo que haría es bajar la curva de costos, tengo que ir, por ejemplo, el cable RJ45, si usted lo compra por metro, por ejemplo, yo lo, yo compraría la bobina completa para bajar. Sí, la bobina se compra. Entonces, si incluso la, por ejemplo, el material tipo de, o sea, el tipo de rack, un ejemplo, yo tengo que ver quién me lo da más barato, ¿sí? De los proveedores, tengo que averiguar en dónde está un poquito más barato, y la mano de obra, por ejemplo, si son 600 dólares, por ejemplo, y en cuánto tiempo se monta, ¿sí? Entonces, tiene que evaluar dónde bajamos la curva de costos, un poquito más, ¿sí? Y ahí está el secreto de Inbound Marketing, de Inmarketing Digital, en entender sus variables para que nadie le, o sea, le dé cantaleta. En esto, es de ser muy estratégico, pero como les digo, si usted se conforma con el 42%, ¿qué quiere decir? Por cada 100 dólares va a ganar 42 dólares, por cada 1.400, 420 dólares, por cada 1.420.000 y ficha, etcétera. Entonces, esto va a depender, pero para mí, creo que está un poquito elevado los costos, entonces, yo lo que haría, lo doy un poquito más caro, el producto, por ejemplo, del servicio, 2.500, yo lo puedo dar, por ejemplo, 2.800, a modo que por lo menos los costos y gastos queden por lo menos a un 55%, a un 50, para no salirnos del equilibrio de mercado y las ganancias las podemos, como les digo, o sea, por lo menos en tecnología se gana de entre el 60 y al 80%, aproximado. Solo le doy como más o menos las variables, ¿sí? Yo trabajé incluso un tiempo como en sistemas y consultoría, en hangares y todo eso, y le digo, así incluso mi jefe, le doy como un secreto, por nosotros, yo cobraba mi salario en ese entonces, eran 500 dólares y él cobraba el doble, ¿va? Solo eso, imagina. O sea, ¿qué quiere decir? Que da ganancias, ¿me entiendes? Entonces, ese es el punto que tenemos que saber esta lógica, ¿sí? No sé si tiene otra pregunta, compañera, o si le quedó claro, o le hicimos más preguntas, Maduro. No, fíjese que me quedó claro. Yo tengo ahorita una base en Excel, fíjese que es donde estoy haciendo los costos, pero sí, yo me he fijado que cuando yo me voy al porcentaje de ganancias, por más que yo le quiero, digamos, subir más, yo siento que se me eleva mucho más que con el IVA todavía, ¿va? O sea, entonces, pero la verdad es que sí, es de evaluarlo, porque, pues, si todos queremos ganar. Sí, pero como le digo, incluso, vaya, hay otra estrategia, puede perder en un producto, pero puede ganar en otro un poquito más, y ahí, toda la, o sea, de ahí se hace una fórmula general para todos los productos, y ahí va a haber la rentabilidad, ¿sí? Incluso hay una, una, una tesis, ¿verdad? Bien importante que se llama la matriz Amazon, se la recomiendo, esta se ocupa en marketing, en marketing digital, en inbound marketing, ¿qué quiere decir? Puede tener cuatro productos diferentes, ¿sí? Un producto para introducir un mercado, un producto para un mercado nuevo, otro producto diversificado, entonces, es como usted, por ejemplo, imagínese, usted puede ser estratégica, puede decir, ah, para hacer esta estrategia, ¿verdad? Para captar mejores prospectos, mejores clientes, mejor inbound marketing, estrategia de venta, mi negocio no está en montar los racks, mi negocio está en la consultoría de talento humano, ahí está mi negocio, ¿sí? Y la, la consultoría de talento humano, o, o, o brindar el talento humano, le puede dejar de rentabilidad de un 60% a un 70%, y este, vender los productos solo le deja 40, 50, entonces, ¿me entiendes? Ahí es donde tenemos que ir haciendo ese reajuste, pero como les digo, yo les recomiendo que estudie un poquito esto, incluso otros compañeros ya, ya abordan esto, tienen esto muy presente, pero el mercado, recuerden que, o sea, es como un juego, ¿verdad? Como un dominó, ¿verdad? Un juego, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nunca sabe la, la jugada que va a hacer el mercado, o sea, siempre, o las empresas, o los emprendedores, siempre están en movimiento, incluso yo conozco emprendedores que, o sea, hay cosas bien sencillas, pero están dando dinero, ¿sí? Uno de esos, por ejemplo, me he dado cuenta que la gente que trabaja con servidores, o sea, eso da dinero, incluso un estudiante me decía, mirame, o sea, montar esto, el hardware, o sea, esto, uf, es súper rentable, entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos, pero sí, no sé si tiene otra pregunta, compañera Daniela. No, solamente esa, era más que todo el presentado. Muchas gracias. Ok, bueno, y como por acá, miren en la plataforma, ¿verdad? Como les digo, hemos estado hablando del marketing orientado al cliente, o sea, el cliente le va a decir, mire, yo quiero este producto, o sea, barato, yo quiero este producto así, pero imagínense, si ese producto lo tienen pocas empresas, dos empresas, o tres empresas, entonces, en esta nueva era de economía digital, ¿qué es lo que gana? Ganan los argumentos, ¿sí? Me recuerdo que una negociación que yo hacía de un proyecto, yo les dije, nosotros no nos vamos a bajar del 51% de ganancias, no nos vamos a bajar de ese porcentaje, entonces, pensá la oferta y me haces una contrapropuesta, ¿sí? Entonces, siempre, siempre tomen decisiones con datos, entonces, ustedes miren, por ejemplo, si su producto, por ejemplo, una computadora, vale 450 dólares en metrocento, pero en CIMAN, usted la cuenta en 300, entonces, ¿quién tiene el mejor precio de equilibrio del mercado? Allá va a ir la gente, entonces, ganan los mejores argumentos, pero para que esos argumentos sean rentables, ¿verdad? Y también la estrategia de INBO, la estrategia también de la parte digital, nosotros tenemos que dominar un poquito la matemática, ¿sí? Yo siempre he enfatizado en ustedes que la venta no se gana en el punto de venta, se gana en la mente, en la conciencia, en el discernimiento digital de las personas, entonces, cuando ustedes vayan a convencer a alguien, dígale, mira, en esta parte te tienen el producto a tanto, en esta otra parte, a tanto, y yo te lo estoy dando a tanto, entonces, vos decidís, ¿sí? Es el mismo producto, la misma calidad, y si estás interesado, aquí está mi contacto. ¿Y qué creen que hace la gente? ¡Tarán! ¿Va a investigar? No crean que la gente busa ahora. ¿Va a investigar? Y dice, ¡Ey! Tiene razón este chavo. ¡Uh, chica! Me leyó la mente. Dice, no, es estrategia de atención al cliente, sí, ¿verdad? Como está acá, es estrategia, ¿sí? Entonces, yo, cuando compro incluso computadoras o cualquier material, voy a cotizar a Metrocentro, voy a cotizar a otro distribuidor, como en cuatro, y digo, no, que si la misma marca y el mismo proveedor que traen de China o de otro país o de Estados Unidos, ¿y para qué voy a pagar 100 dólares más si lo mismo es? Entonces, busco el mejor precio de equilibrio de mercado. Muchas personas se rigen por ir a hacer una compra emocional, no. Es una compra investigada, una compra, incluso cuando yo voy a tener un producto, por ejemplo, a RG Nieto, que es donde compro tecnología, que incluso lo voy a hacer la publicidad, yo le digo, mire, yo quiero este producto. O sea, ya lo, mi decisión ya la tomé, uff, tres días antes, porque ya lo investigué, leí, me dieron recomendaciones, etcétera. Entonces, en esto, como les digo, Inbound Marketing, Marketing Digital, gana los mejores argumentos ahora. Ya no gana, por ejemplo, yo fui, por ejemplo, a renovar el contrato de internet, ¿verdad? Y no le voy a decir la empresa, ¿verdad? Pero me decía el señor, mire, me decía, yo le voy a dar, le voy a regalar este router, ¿verdad? Le voy a regalar este router, mire, y es de doble antena y que no sé qué. Ah, interesante, le decía. O sea, ¿y por qué? Entonces, yo, como les digo, cuando miro algo que, o sea, que no me cuadra, yo tengo que argumentar, le dice, mire, señor, con mucho respeto, esto no es regalado, porque dice, ahí miren el contrato, dice que al finalizar se entrega el aparatito. Entonces, eso no me lo está regalando usted, me lo está prestando. Entonces, su argumento es infundado, le dije. Y está mintiendo. Y se lo dije así, así, claro, al detención al cliente. Y después me dijeron, mira, creo que te pasaste. No, es que la verdad le digo, o sea, usted tiene que argumentar. Entonces, el señor me estaba mintiendo en la cara y él pensó que, o sea, o sea, yo le iba a decir, ah, que sí, ay, gracias, mire, qué bien bonito usted, ¿no? O sea, es que de ser claro, cuando hablen con argumentos, sustenten su argumento, porque va a haber alguien súper astuto que se lo va a derrumbar y le va a decir, mire esto, en realidad, allá en este otro lugar lo dan mejor. Y cuando negocien un precio, también argumenten, ¿sí? Y esto es para todos los compañeros que van a trabajar en marketing digital. Y esto, como les digo, es significativamente importante, ¿sí? No podemos tener una nutrición de élite si nosotros no, o sea, no conocemos nuestros números estadísticos, matemáticos, porcentuales. Y esto es solo la punta del iceberg, ¿sí? Incluso ahora le comentaba a Jocelyn Castro, mira, le digo, lo nuevo que está ahorita, esto es, le digo, aprende esto, ¿sí? Con los programadores, le decía, fine tuning para marketing. Imagínense que todo esto que estamos haciendo ahora lo puede hacer una herramienta digital automatizada, mire. Y hay cursos, mire, fine tuning, solo que en inglés, fine tuning, de marketing strategy, no sé qué. Esto es lo nuevo. Imagínense, todos estos procesos ya lo está haciendo una herramienta automatizada de cómo captar lead, cómo fidelizar, cómo saber, por ejemplo, o cómo decir si un prospecto es potencial cliente, o sea, con las palabras que menciona, por ejemplo, un modelo de fine tuning, ojalá que me parque aquí. Entonces, esto es el rey, ¿verdad? ¿Sí? Miren, aquí están, Huffing Face, ¿sí? Y aquí hay material, yo les digo, lean, si ustedes no dominan esto, contraten a alguien que esté un poco entrenado en la materia. Y con esto, esto es lo nuevo de marketing, ¿sí? Incluso yo les hablaba, incluso en algunas clases, pero de Zapier, Zapier para automatizar, para automatizar ventas, automatizar lead, automatizar prospectos, ¿sí? También les hablaba de la parte de, ah, de montar un site project. Si ustedes van a trabajar en marketing con una empresa que tenga recursos, un site project es hacer cosas básicas y jugarte rápido, barato y con el menor costo, ¿ok? Bueno, excelente. Compañera Claudia María, ¿qué le pareció la clase, verdad? ¿La sintió un poquito aburrida? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Y qué le ha parecido todo el curso? Porque ya vamos finalizando, ya faltan pocos minutos, pero cuéntenos, díganos. Pues, excelente clase, Liz, como todas las clases que nos ha impartido, a mí para que alguien me haga captar mi atención y que esté pendiente en la clase, son pocas personas, no crean. Entonces, y casi en su clase nunca me distraje, siempre estoy pendiente, me gusta mucho como la imparte. Le agradezco porque nos ha dejado bastantes enseñanzas. Entonces, este, vamos ahorita a ganar, ganar, con todo lo que hemos aprendido, que ese es el objetivo, ¿verdad? Este, ya podemos, digo yo, tenemos que comenzar a nosotros hacer lo que usted nos enseñó para irlo, este, puliendo poco a poco, ¿verdad? Sí, poco a poco. Ok. Sí, gracias, Liz. Ok, excelente. Compañera Josephine Castro, en la última sesión, ¿qué te ha parecido y qué te pareció todo el curso? Una nota del 1 al 10, ¿verdad? ¿Cómo consideras que estuvo toda la sesión, en verdad? ¿Resolviste tus dudas? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna sugerencia para los próximos cursos? La verdad es que es increíble. Sí, siempre, creo que siempre se lo dije, nos sorprendía con más de una frase o más de una persona influyente en cualquier tema, creo que es algo que marca mucho en sus clases y es algo que me llevo, ¿no? Varias frases que yo digo, este es el momento de aplicarlas y cuando salen me dicen, wow, y ya se quedan así como que, ah, uya, qué chévere, ¿verdad? Entonces, es algo que suma definitivamente a todas las clases, creo que todos nos llevamos un granito si no es que todo, todo el contenido, ¿verdad? Y nada, de esta clase, la verdad que sí, estadística se aplica para todo y algo que me gustaría sugerirle a los compañeros que no saben cómo cobrar o cómo dar un costo, siempre primero calculen cuánto quieren ganar, cuánto le quieren ganar sobre un costo X. Entonces, en base a eso, ustedes se van con la fórmula y sacan esos costos exactos. Siempre consideren el IVA porque es algo que, o la renta es algo que siempre va a sumar o va a restar y si no, pues no van a obtener la ganancia que desean. Así que nada, gracias, Lick, por compartir sus conocimientos, de verdad que me hace crecer y expandir un poco más siempre la mente, como las cosas que me comentaba ahora y nada, espero pues coincidir en otra ocasión con ustedes y gracias. Ok, excelente. Compañera Daniela Vilanova, ¿qué le pareció todo el curso? ¿Aprendió? ¿Ya está haciendo fichitas? Coméntenos. Adelante. Pues, ya sé que sí, me ha parecido súper bien, es muy interesante y la verdad es que en lo personal mío yo no, nunca me he involucrado en ese tema, la verdad, para mí todo es nuevo, pero más sin embargo, trato de la manera de esmerarme, de entender las cosas que usted nos dice y gracias a Dios que usted es bien, pero bien específico, que siento yo que en realidad le entiendo y pues de hecho sí, pongo en práctica todo lo que usted nos dice. Por lo menos hoy, sí tenía bastantes dudas con eso de sacar los costos y pues ya me llevó eso en mente y nada, la verdad es que muchas gracias porque sí siento que imparte una clase bastante dinámica y que nos ayuda bastante porque creo que el que nos ponga a nosotros a participar es como que nosotros estemos ejerciendo en el momento, así lo veo yo, y pues me gusta mucho, es que súper bien, he aprendido mucho. Ok, excelente. Compañero Carlos René Abarca, ¿qué le pareció el curso? ¿Tiene alguna idea, alguna sugerencia, alguna pregunta? ¿Considera que ya mañana puede ir a hacer fichitas con todo esto, verdad? Sí, buenas noches. El curso ha sido excelente. Prácticamente esta ha sido una herramienta fundamental para aplicarla en nuestros futuros negocios o emprendimientos o a lo que nos vayamos a dedicar. Lo que me ha quedado claro es que el marketing va evolucionando con el tiempo, tenemos que irnos apegando a las nuevas herramientas, a las nuevas estrategias que se presentan porque el mundo va innovando, el marketing, las empresas van viendo qué nuevas estrategias pueden implementar y la verdad que me ha parecido un curso súper excelente y felicitándolo a ustedes por su excelente contenido y su forma de enseñar y a Inglés Corporativo por la oportunidad que nos ha brindado. Muchas gracias. Ok, excelente. Compañera Flor Solís, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el curso? ¿Crees que nos quedamos cortos en algunos temas? Bueno, pues no, realmente sí, es que se va a hacer porque es fecha con todos los contenidos que se me impartía. Sí. Yo creo que que vamos de más porque nos han brindado bastantes herramientas que yo no conocía y pues aquí a todos los contenidos que se me impartía. Ok. Ok, excelente. Gracias, compañera. Compañera Cristi, buenas noches. ¿Qué tal le ha parecido el curso? ¿Tiene una idea, alguna sugerencia? ¿Cree que nos quedamos cortos? ¿Cree que van empachados de conocimientos? Coméntenos. Hola, buenas noches. Como yo le comenté medio ayer, creo que todos los días aprendemos algo nuevo, algo diferente, algo que quizás no conocíamos o algo que nos habían enseñado de una manera diferente. en este caso la clase de ahora me pareció muy muy interesante porque quieras o no digamos evaluar nuestro trabajo, cómo cobrar, cómo decir yo puedo hacer esto para tener una estrategia y decirle al cliente mire, esto le voy a cobrar por hacer el marketing para usted con la campaña que usted quiere hacer y todo lo demás. Entonces siento que está bueno porque era algo que quizás al final todos teníamos dudas porque algunos pueden decir yo voy a trabajar en una empresa y voy a tener un salario pero podemos decir otros yo quiero tener mi emprendimiento y yo me voy a encargarte de todo esto. Entonces son cosas muy distintas porque siento que teniendo uno el emprendimiento tiene que ver costos como se dice lo que va a gastar y si va a tener un diseñador gráfico para que cree las cositas quien va a tener o sea todo es muy diferente las modalidades que usted puede desempeñar en una empresa o individual. Entonces con este tipo de cosas siento que nos ha enseñado mucho a tratar la manera de tener de empaparnos un poquito más del tema. Yo en mi punto por lo menos he empezado a trabajar en un lugar hace poco y digo yo voy a con las clases ¿verdad? Ay, deberían de hacer esto es que esto es lo que tenía que hacer mejor o sea yo ya me pongo con esas ideas pero ellos sienten quienes se encargan de todo eso pero yo tengo mi idea es que eso lo deberían de explotar más es que a esto o sea yo ya me quedo con todo eso digo yo deberían de implementar estas cosas que no lo saben pues así como que entonces siento que todo todo todos los días lo que usted nos estaba enseñando siempre al día siguiente no deberían hacer eso mejor esto entonces siento que todo eso nos ha enseñado mucho espero que todo se nos quede y como le dijeron anteriormente esperemos que podamos coincidir más adelante nuevamente en otra oportunidad para que nos siga compartiendo un poquito más de todo su conocimiento ya que ha tenido su carrera bastante amplia en diferentes ámbitos y creo que también eso nos está tratando de de dar verdad a conocer que nosotros no tenemos que quedar con una cosita sino que como dice usted esto lleva estadística también o sea no es como que no lleva nada de matemática verdad sino que vean las estadísticas vean todo lo demás para poder implementarlo ya sea a futuro ok excelente compañera Dinora que le pareció el curso tiene alguna sugerencia etcétera adelante mi licenciado yo me he quedado abrumada con todo lo que nos enseñó la verdad que mire el contenido es bastante contenido y creo como todo es nuevo siento que todavía hay cosas que las estoy digiriendo pero realmente este curso es totalmente interesante y le agradezco mucho de que usted nos comparta sus experiencias que ha tenido verdad entonces y la compañera Jocelyn Castro que al final de las clases fue haciendo ese resumen bien bien puntual sentí que como ella trabaja en eso que acta rápido todo y pues ese resumen que ella hacía fue también de bastante apoyo entonces le agradezco le agradezco mucho su transmisión sus conocimientos y pues hay mucho trabajo por hacer verdad por aprender y ponerlo en práctica le agradezco mucho ok excelente bueno con eso vamos finalizando pues igual en nombre de inglés corporativo pues les agradecemos su paciencia su comprensión su entendimiento y recuerden verdad que esto o sea va cambiando va evolucionando hay otros cursos verdad si usted pues le pareció el curso le pareció la formación también puede recomendar para que ya sea su amigo ya sea la universidad el trabajo alguien que quiera capacitarse en esto pueda hacerlo verdad y siempre como le digo nosotros estamos en la disposición de apoyar siempre con INSAFOR y a través de inglés corporativo el centro de formación así que nos vemos hasta una próxima ocasión y estén pendientes ahí del grupo que les van a dar las indicaciones para el diploma ¿sí? entonces muy buenas noches y nos vemos muchas gracias muchas gracias a todas y todos